¿Qué es el barrio de la Laguna Seca? Las calles de la ciudad y transformando la realidad vial de la ciudad que tenía muchas calles de tierra, muchos problemas y bueno, ya ahora hay muchas calles con ripio, muchas calles como esta con cordón cuneta que está pavimentando, tanto con asfalto como con hormigón, así que vamos a seguir trabajando eso, sabemos lo que eso significa para los vecinos. Sí, el cordón cuneta es básico para después hacer este enripeado o para pavimentar o lo que sea. El primer día de gestión hay un trabajo en conjunto que se da por asesoramiento, que se hace en ambos equipos, en temas de inundación, en temas que hacen al drenaje de agua, a la red pluvial que está existente, etc. Entonces, bueno, se combina todo eso y pueden salir mejor las obras. Sí, sí, la inauguración de Teniente Ibañe, que es una arteria muy importante, así que realmente eso fue muy bueno.